Y al llegar a lo más alto, respirar, coger fuerzas y con nuevas perspectivas continuar caminando, aunque sea cuesta arriba. Bueno, los recibos están en casa, pero bueno, ya me he desfogado por dentro. ¡Dinero! ¡Quiero dinero! ¡Y trabajo! A ver si saliera esa faena, me cago en la hostia. Hoy mismo, por ejemplo, por la noche he tenido yo, no sé, un sueño, hostia, que estaba trabajando.